Cerramos la semana con la mejor información, ya por fin es viernes, el fin de semana se acerca y por supuesto aquí en Regeneración MX les compartimos las noticias más importantes de este día. Así que esto es Hoy en Regeneración. Baja California se convirtió en la primera entidad de la república en la que toda la población mayor a 18 años está vacunada contra la COVID-19. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isabel Rodríguez, informó en la conferencia de prensa matutina que en total se vacunaron 1.247.988 personas con la vacuna de Janssen. En Ensenada se inmunizaron 137.709 personas, en Tecate fueron 50.385, en Rosarito 84.882, en Mexicali 278.000, en Tijuana 644.460 y en San Quintín 52.000 personas. En este sentido, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que se utilizó el 92.4%, es decir, 1.350.000 dosis de la vacuna Janssen y las autoridades de salud se quedaron con 10.000 dosis para atender a los rezagados. La Ciudad de México registró un incremento de casos COVID-19 en el grupo de edad de 18 a 39 años y un aumento moderado en el segmento de población de 40 a 49 años. El director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dijo que los contagios en personas de esos grupos de edad alcanzaron su mínimo hace un mes, sin embargo, incrementaron de forma rápida. Además, destacó la importancia de que todos implementen las medidas sanitarias básicas y se cuiden, porque aunque los contagios son en persona cuyo mayor riesgo es tener síntomas graves, pueden contagiar a quienes pertenecen a grupos vulnerables. Este viernes, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a El Paso, Texas como parte de su visita a la frontera con México a menos de un mes de la reunión que sostuviera con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema migratorio. El miércoles, la Casa Blanca confirmó el viaje y la asesora de la vicepresidenta, Simone Sanders, anunció que esta viajaría el viernes 25 al Paso, Texas. Cabe mencionar que la visita de Kamala Harris se da a días de que el presidente Donald Trump también recorra una parte diferente de la frontera de Texas con el gobernador republicano Greg Abbott, quien prometió asumir la construcción del muro fronterizo que se suspendió después de que Biden asumió el cargo. El expresidente Vicente Fox Quesada fue criticado en redes sociales tras reclamar que las vacunas que son donadas a otros países equivalen a un mexicano muerto. En las últimas semanas se ha dado a conocer que el gobierno de México ha llevado a cabo la donación de vacunas contra COVID-19 a diversos países de América Latina. Dichas acciones han provocado una ola de críticas puesto a que hay personajes de la oposición que se muestran inconformes por la ayuda que se ofrece para combatir la pandemia. Sin embargo, las redes sociales se encargaron de poner en su lugar al expresidente panista y le dijeron varias cosas que sin duda lo pondrán a pensar lo que está haciendo con sus redes sociales. Aquí te dejamos una muestra de lo que está pasando el exmandatario y cómo lo están humillando en las redes sociales. Un perrito irrumpió un acto político en el municipio de Malmará, provincia de Yuyuy en Argentina y de qué manera lo hizo, ya que fue para orinar a la presidenta municipal, Susana Prieto, mientras ésta daba un discurso. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, Prieto exponía una estrategia para agilizar los trámites administrativos en la localidad. Cuando el perrito se subió a la mangueta en la que estaba la funcionaria, se la acercó y la orinó. El canino le robó el protagonismo a la presidenta durante la transmisión en vivo del acto público. E inclusive algunos de los espectadores que estaban observando el momento comentaron y rieron sobre lo que pasaba. ¿Quiénes destrozó ese animal? Preguntaban muchos mensajes en la transmisión. Aquí te dejamos el momento de cómo se vivió este bochornoso paso de la presidenta con este perrito en el acto de gobierno. Las veces que veníamos también a Sumaypacha y la problemática era la seguridad. La inseguridad que tenemos nosotros por estos lugares. Y desafortunadamente tenemos que dar noticias de última hora, ya que el famoso caricaturista Antonio Helguera, conocido por sus publicaciones en el diario La Jornada, falleció este viernes a causa de un infarto. Una triste noticia que tenemos que dar para cerrar este fin de semana, no sin antes mandarle un fuerte abrazo a toda la familia de caricaturista y sobre todo la pronta resignación. Desde la oficina de Regeneración MX, desde la redacción de Regeneración MX, les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz, el grande Antonio Helguera. Hasta aquí la información, les agradecemos. Sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube en Regeneración TV con la palomita de verificación. Suscríbanse, compartan nuestros contenidos en redes sociales. Seguimos con el bloqueo de Facebook para dar a conocer todo lo que hacemos. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en la transmisión especial que tuvimos con estos diálogos con diferentes personajes para hablar de temas que dan de que hablar en nuestra sociedad. Yo soy Enrique Lagorreta, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!